Doctor Fernando, muy buenos días, felices Pascua, me impresiona, 4,621 ediciones de la Hora de la Verdad, eso es un récord, un esfuerzo tuyo tremendo, del equipo que lo acompaña, usted merece el reconocimiento, la felicitación de todos los compatriotas que vivimos la democracia, por eso es fuerte, una cosa es hablar de otra cifra y otra cosa es haberla cumplido, este programa que me honra mucho, aprovecho para felicitarlo de todo corazón y dejarme éxito en lo que viene por internet, lo primero que quiero es resaltar esta fortaleza suya, además de su preparación, de su erudición, porque 4,621 ediciones es una cifra muy grande, ojalá las nuevas generaciones tuvieran esa cifra en mente. Señor Presidente, muchísimas gracias, hoy en esta edición 4,621 tuvimos ocasión de decir en nuestras notas iniciales que nos estamos convirtiendo desgraciadamente en un narco país, usted fue gran combatiente contra la cocaína, contra la marihuana, pero especialmente contra la cocaína, usted tuvo resultados espléndidos y eso le devolvió la paz a Colombia, los colombianos tenemos mala memoria, sobre todo para los tiempos felices. ¿Qué nos recuerda usted de esa batalla y por qué sería letal para Colombia que se diera por perdida? Doctor Fernández, con el gran liderazgo público, como ministro, y quiero recordarlo hoy ante todos los oyentes de la hora de la... En este programa que tiene que ser de felicitación y de gratitud a usted, nosotros aprovechamos el Plan Colombia, que había firmado el señor expresidente Andrés Pastrán, con el embajador Luis Alberto Moreno y el presidente Quinto, y aprovechamos el gran apoyo del presidente George Bush, y aprovechamos su liderazgo, doctor Fernando, y el país avanzó mucho en la derrota en las notas, avanzó en la disminución de los cultivos, con usted se estudió una ley que le daba mucha agilidad a la disminución de dominio, se avanzó en todo lo que era la política contra el lavado de activos, y mientras esa política se mantuvo, llegó Colombia a tener 42, 48 mil hectáreas de coca, cuando Juan Manuel Santos anunció los acuerdos con la FARC en La Habana, eso representó un cambio de la curva, llegó de bajar, subió, entregó 220 mil hectáreas de droga, el último reporte habla de 240 mil, y uno no sabe para dónde va el país, pero les quiero contar otra cosa, el problema del continente, uno estudiando el caso mexicano encuentra que el gran problema de la COVID, el control que es en muchos estados de México, en tantas países, la droga ha crecido en la pandemia, también tiene crecimiento en Bolivia y en Perú, el consumo en Brasil tiene unos índices de crecimiento mayores que en Europa y que en los Estados Unidos, y por supuesto el consumo en Colombia muy grave, asociado con el microtráfico, hace pocos días discutiendo con unos jóvenes sobre legalización, pues jugamos el tema de la libertad y el tema del medio ambiente, yo le dije, mire, ese cuento o esa tesis de que la legalización de la droga respeta el libre desarrollo de la personalidad, no es cierto, porque la droga lo que hace es que va llevando a un estado de alienación, donde el individuo pierde el control de voluntad, que es lo que lo hace en vivo, hablamos del medio ambiente y de cómo este problema de la droga es el gran enemigo de los ríos de las quebradas de la selva, en un país que tiene para cuidarse de 1.000 metros de selva, una niña muy capaz, me dijo, pero que se legaliza ya no se va a desforzar, no se va a atar la selva para ampliar la producción agrícola y centrar, sino que van a centrar droga en lugares que están, los que hoy son de frontera gris, es un argumento bien importante, bien fuerte en vez de aquí, le dije, el avance es tan, el avance es tan, tú no lo puedes garantizar, y le encontré una conversación mía con el presidente Sanguinetti, voy a ver el presidente Sanguinetti, que es un hombre, que hacía yo muy liberal, en el sentido filosófico de la palabra, y le dije, ¿cómo va la legalización de la droga de la marihuana en el Juan? esperaba yo que el presidente Sanguinetti me dijera, que eso venía muy bien, muy mal, que lo que yo dije, ¿por qué presidente? porque aquí abrimos dos de farmacias oficiales, pero el mercado clandestino ilegal está disparado, el consumidor no se conforma con el marihuana, va llegando hasta el hogar más fuerte, crece el número de adictos, y está creciendo la violencia, en un país que era una Arcadia, con su verdad, ese es el problema que tenemos, y este va el microtráfico en Colombia, es desastroso, no lo veo desistiendo desde hace muchos años, pero miren, con su verdad, ahora que termina, la hora de la verdad es de, y que empieza en internet, yo sí tengo que decir, a sus oyentes también, lo siguiente, la verdad es que nosotros tenemos que expresar esta preocupación, ya se han aprobado cuatro debates, y todos los debates, la reforma constitucional, la legalidad, el consumo de creativo de la marihuana, y en los otros cuatro debates, y es muy posible que se lo apruebe, y miren las consecuencias, primero, hay que quitarles la idea de que este país, hay que ser un país, es fanático en esto, y que país tiene una legislación, en mi contexto, muy equilibrada, aquí no se sanciona, el consumo, para el consumo hay, solamente, desde el punto de vista, del texto constitucional y legal, políticas de prevención, y políticas de rehabilitación, en la comunidad internacional, se aterran cuando uno lo dice, entonces, no es que, Colombia no ha legalizado, el consumo recreativo, pero Colombia no penaliza, ese consumo, simplemente no lo ha legalizado, en la comunidad internacional, lo entiendo, segundo, aquí, lo que se hizo, que se lo pedimos al presidente, Juan Duque, que dictó el decreto, pero, la aplicación en este contexto, fue muy pobre, fue, ordenar, el tecomiso del ladrón, el tecomiso del ladrón, la política de drogas, aquí nadie, no le decía la tarde, por temprar drogas, la política de drogas, no ha sido, una política fanática, al contrario, en los últimos, desde 2013, lo que nos mostró, nos hemos tenido nosotros, una política, primero, permitida, y después, que poco avanzó, y que, se ha permitido, muchísimo, el crecimiento de la droga, hablar de 240 mil hectáreas, que había hace un año, uno no sabe, cuántas hay ahora, es hablar de una quinta mayor, entonces, este país no ha tenido, ninguna política, restrictiva fanática, como decir, que van a dar, este pato, tan dañino, de la legalización, del consumo recreativo, de la marihuana, yo estoy, muy preocupado, y me pregunto, ya no solo por Colombia, por nuestra juventud, nuestros pueblos, y ciudadanos, llenos de microstático, y alrededor de ese microstático, la violencia, y no por todos, estos países hermanos, me pregunto por México, me pregunto por Argentina, me pregunto por el consumo de Brasil, a ratos me tienen, un viejo obsoleto, tratado de circulación, con este pensamiento, pero me preocupa mucho, doctor Fernando.